Andrea Legarreta se ha convertido de unos meses a la fecha en una de las estrellas de televisión que más da de que hablar en las redes sociales, y ahora que se lució subiendo una foto en la que su pronunciado escote casi revela todo, pues no fue la excepción. Con una blusa negra que llegaba justo a lo más íntimo, es como la conductora del programa hoy se lució con sus seguidores, quienes en pocos minutos ya la habían llenado de cientos de piropos.